Por poquito cocos, me lo chingo con troncos, tanto es el desespero por traer los ojos rojos Súbete al avión, te invito a viajar conmigo, quiero estar tranquilo, quiero ponerme bien grifo Estando en el relax, no quiero aterrizar, súbele esta rola que la risa me va a dar Rola pa' los homies pa' que se pongan igual, que sientan el efecto, que relajen el cuerpo Ligeros masajes que se sienten con el viento, el tiempo pasa lento parece que se detiene La boca se me seca pues saliva ya no tiene, así me pasa a mi cuando fumo de la verde Fumo, fumo, fumo y no bajo, esta verde mota me trae bien alucinado Le sigo y no paro, del viaje no bajo, tanto que le fumo y así tocando volando Fumo, 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 fumo y no bajo, esta verde mota me trae bien alucinado Le sigo y no paro, del avión no bajo, tanto que le fumo ya siento que ando volando Le sigo fumando, mi cuerpo relajado, me compro una cerveza, porque esta verde mota me dejó la boca seca La neta me pegó, ya me siento bien de aquellas, allá en el callejón, sentado junto a unas piedras El humo sigue entrando, afectando mi cabeza, los ojos se me cierran, apaga ya la mecha Vamos a descansarlo, mi mente siente que vuela, volteo hacia el cielo y miro las estrellas Mi cuerpo de la tierra, poco a poco despega, pensamientos raros pasando por mi cabeza Apareces tú soñando, alucines bien extraños, en frente de mi se aparecieron los marcianos Lo sentí que me llevaron, allá para el espacio, por eso ando así, en la luna me dejaron Me comí la luna, pues me ganó el bajón, tenía un sabor amargo, así como que son Después me dio la risa, tú ya sabes que show, todo se me movía, andaba bien pacheco Con los ojos chiquitos, rejunté los coquitos, ahí nos puse una tierra para que salgan arbolitos La luz de verde y hierba mota, la que te da pa' arriba, la que te alucina y seca tu saliva Es esa misma hierba que voy a fumar por vida, la que te relaja y te quita el estrés La que quieres dejar pero vuelves a caer, la que te apendeja y te olvida del ayer La que te deja clavo mirando la pared, la que te hace feliz y te pone a reír La que seca tu boca y te apesa la ropa, dulce aroma mota fumándola con la flota La que deja tu mente pensando como a una loca Fumo, 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 fumo y no bajo Esta verde mota me trae bien alucinado Le sigo y no paro, del viaje no bajo Tanto que le fumo y así siento que ando volando Fumo, 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 fumo y no bajo Esta verde mota me trae bien alucinado Le sigo y no paro, del avión no bajo Tanto que le fumo y así siento que ando volando Fumo, fumo, fumo de la verde, de tanto que fumo mi mente quedó inconsciente El estrés desciente, el humor se enciende, peli roja y verde Me relaja y prende, no se acabará, será para siempre Vamos, préndete ese leño, quiero seguir volando como si fuera un sueño Hacer lo que yo quiera como si fuera el dueño Olvidando si hay crisis, llovió, habrá helada Tú prenderé la muerta, rola una michelada El pisto y la mota son la combinación para la alucinación Recordando el color y olor de verde limón Que si no fumamos nada de esto es igual Es mota, hierba fina, medicina natural Es la única medicina la que quita el estrés Siento que mi cuerpo flota de la cabeza a los pies Todos los días fumando mota 2011-2010 Todos los días fumando mota 2011-2010 Gracias por ver el video Gracias por ver el video